Nevarando es una serie de manga japonesa escrita por Kaiju Shirai e ilustrada por Posuka de Mitsu. Se ha serializado en Weekly Sonnen Jump desde el 1 de agosto del 2016 con los capítulos individuales recopilados y publicados por Sueisa en 17 volúmenes de Tankobon. A partir de enero de 2020 la historia sigue a un grupo de niños huérfanos en su plan de escape de un orfanato. Una adaptación de la serie de televisión de anime de Cloverwork se estrenó de enero a marzo de 2019 en el bloque de programación Noitamina. Una segunda temporada ha sido anunciado para su estreno en enero de 2021. Una adaptación cinematográfica de Acción Real está programada para lanzamiento en diciembre de 2020. Interviz Media autorizó el manga en América del Norte y serializó The Promised Neverland en su revista digital semanal Sonnen Jump. El manga tenía más de 16 millones de copias en circulación a partir de septiembre de 2019. En 2018 el manga ganó el 63º premio Sogakukan Manga en la categoría Sonnen. El manga ganó el 64º premio Sogakukan Manga en la categoría Sonnen. El manga ganó el 64º premio Sogakukan Manga en la categoría Sonnen.